¿Qué onda, banda de Arvin2Game? El día de hoy venimos con un nuevo video y sí, ya estamos armando la nueva sala de videojuegos Ignoren las motos, aquí están, aquí se guardan Pero ya vamos a empezar a limpiar, a instalar las tabliciones, las consolas De momento pues van a tener que ser en las mesas Porque aquí era un bar, entonces las mesas no tengo donde guardarlas Por lo tanto pues van a ser obligatoriamente ponerlas en la mesa Más adelante voy a sacar las mesas, la aclamos a la pared y las consolas en la parte de arriba Esta va a ser la sala de videojuegos, la nueva que vamos a abrir En un rato más, pues vamos a ver cómo queda Aquí tenemos el frigobar, tenemos unas mesitas Ya se lo tenemos el refri gigante, pero eso no lo vamos a conectar Para no generar mucha energía, lo bueno es que en la otra sala tenemos un refri delgado, largo Y ese casi no gasta energía, este de atrás, este sí gasta bastante Pero bueno, vamos a ver cómo queda la sala, ya no habrá desarmado todo Y después les voy a enseñar cómo queda ya funcionando así Pues ya más o menos así quedó con las teles Ojalá ya no me vayan a dar copyright por el ruido que está allá afuera de la música Aquí tengo tres consolas, volvemos a repetir, las pusimos así Porque como tengo las mesas, después voy a instalarlas de arriba y voy a instalar las pantallas Y ya pues las mesas van a quedar aquí abajo Volvemos a ignorar las motos, ya acomodamos igual un poquito El frigobar, este escritorito lo voy a jalar más adelante Aquí tenemos otras dos pantallas Y tenemos igual, ahí tenemos una FAD, no sé, pero ahí hay una FAD Y aquí está una Xbox One, recuerden que yo la FAD y la Xbox One S Para mí son iguales, realmente no hay tanta diferencia Estas son pantallas de 40 pulgadas y esas son de 32 Ahorita metimos 5 porque me falta meter, tengo que sacar esa mesa para meter otra pantalla Pero creo que ahí vamos a abrir la sala de videojuegos y vamos a abrir con 5 pantallas Entonces vamos a esperar que abramos, vamos a terminar de acomodar bien Y ya mostramos el video de cómo se vería ya funcionando Recordemos que para abrir la sala lo único que necesitamos es una bocinita Para hacer el ruido allá afuera Necesitamos, bueno en mi caso voy a iniciar con 6 pantallas Necesitamos 6 consolas Necesitamos 6 controles Generalmente aquí no creo que jueguen a 2 controles Pero por si acaso me voy a traer unos 3 controles más de mi otra sala para tener 8 controles Voy a tener 2 controles extras por si me llegan a pedir FIFA a 2 controles Pero lo cual no creo que sea necesario Necesitamos también la corriente eléctrica, el internet y nada más Fíjense como estoy iniciando con teles, Xbox, internet, energía Bueno pueden usar un refri o un frigobar Y nada más con eso voy a iniciar mi sala de videojuegos y vamos a ver que tal nos va Y de ahí creo que ya no metí más Y el Game Pass que ahorita lo vamos a apagar, no he pasado a proceder a apagarlo Pero recordemos que los juegos ya son free to player Así que prácticamente no es necesario estar pagando Fortnite o estar pagando Warzone Que son los más jugados, ahorita apagamos el Game Pass Pero vamos a proceder a pasar a ver como se ve la sala ya funcionando Que onda bandita, ya abrimos la nueva sala de videojuegos Se dan cuenta solamente abrimos con 5 consolas Vamos a meter otras consolas más adelante Iniciamos con Xbox Fat y Xbox One S No metimos series a pesar que ya compramos algunas series Pero las compré prácticamente para mí Metimos un frigobar, unas sillitas Metimos una silla gamer Para los que estaban ahí, que incómodo Metimos otras sillas acolchonadas Más adelante vamos a estar metiendo más sillas gamers Así que tengo que oscurecer Creo que voy a polarizar este vidrio Para que se vuelva aquí un poquito más oscuro Y meter un poquito más luz leds Pintar paredes Pero de mientras ya iniciamos con 5 consolas el día de hoy Ojalá mañana ya sean 6 Y en otra semana ya sean 8 consolas Para que vean que solamente con esto Pueden iniciar su sala de videojuegos Recuerden buscarme en el canal de YouTube como Arby2K Y bueno, así es como terminó la sala de videojuegos Metimos unos sillones pequeños que nos sobraban en el otro local Aquí sí dejamos sillas acolchonadas Tenemos dos pantallas Y mientras vamos a trabajar de esta forma Todavía me falta poner otra pantalla más Para que sean 6 trabajando En lo que aumentamos otras dos Para que terminen como 8 Vuelvo a repetir Después hacemos otro video Donde ya fijamos las pantallas a la pared Y les pongamos los soportes de arriba Ya tenemos los soportes de arriba Nada más falta Me falta creo que dos soportes para la tele Para fijarlas completamente a la pared Y ya quedaría Para los que me estaban preguntando De los cristales Sí, vuelvo a repetir Nosotros tenemos puertas corredizas Para cerrar y que no entre el polvo Y poder proteger todas nuestras consolas Después vamos a polarizarlas Es un hecho Es un hecho Se van a polarizar para que esté completamente oscuro Y vamos a poner LEDs Pero eso va a ser para un siguiente video Ya que remodelemos toda esta área Sin más, nos vemos en un próximo video Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció? Una sala nueva Recién hechecita De pocas consolas Y con muy, muy poca inversión Prácticamente nada más que las dos consolas nuevas que compramos Y eso fue todo Sin más bandita Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye ¿Qué onda bandita? Si te gustó este video No olvides dejar tu manita arriba Y suscribirte al canal Igualmente te invito a que te suscribas a mi canal principal Que es Armitu War A mi canal secundario Que es Armitu Vlogs Donde hablamos todo sobre viajes Igualmente a mi canal de Armitu Gaming Donde hablamos sobre temas de stream Y cómo poder hacer las modificaciones Para tu streaming Overlays Y más temas sobre el stream en vivo Sin más Nos vemos ¡Gracias!